Música 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 Corilí dejo en el mar Aquí te le voy a tomar Ejí de ir Como que te hagas por calcina Más de la tierra camina Más de la tierra Corilí dejo en el mar Aquí te le voy a tomar Ejí de ir Como que te hagas por calcina Es mi hija que tú Ejí de ir Chamecheheran Ejí de ir En el mar Ejí de ir 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Putiri! ¡Putiri!